Este sábado a las 20 horas, los espero acá en Semanario, vamos a hablar de política y especialmente de economía con Osvaldo Granados, periodista, especialista en economía y nos vamos a reservar un momento para hablar con el rabino Marcelo Polakov hace muy poquito la comunidad judía ha atravesado un día especial que es el día del perdón ¿Cuánto sabemos, cuánto entendemos del perdón? Con él lo vamos a estar charlando Sábado, 20 horas, Semanario ¿Están listos? ¡Están listos! ¡Oh, yeah!